El siglo VII, por ahí, o sea, el 192 de la era musulmana vino Muleidriz, el I vino. Es de una familia descendiente de Mahoma, tenía problemas con el reino de los apacís, y se temó por su vida y se escapó. Vino a Marruecos, pues es que entrajo en el Islam a Marruecos. Todos los marroquíes de entonces se cubrieron en el Islam con su libertad, sin que nadie le escogerse ni nada. Los cinco pilares del Islam, primero es creer en Dios, es decir, que hay un solo Dios, y que Mahoma es el profeta de Dios. Segundo, la oración, salá, salá, es el pilar del Islam, salá. El rezo es el pilar del Islam. Tercero, zeka, ¿qué es zeka? Cada musulmán, cada año, tiene que dar una musulmana a la gente necesitada. O sea, que debo ayudar al pobre. Luego, el ayuno, Ramadán. Ramadán es obligatorio. Una mesa de cada año, 29 días o 30 según la luna. Y luego, la peregrinación. Si un musulmán tiene dinero y quiere ir a peregrinar, bien. Si lo tiene, no es obligatorio. El musulmán es un hombre de paz, un hombre abierto, un hombre moderado, un hombre que tiene que practicar respetando a los demás, las demás religiones. Para mí, me representa la paz interior, la felicidad. Me siento feliz. Cuando hago un rezo, después siento una paz que no te he podido describir. Que he hecho algo para Allah, para Dios. Esto, todo está dicho en el Corán. O sea, que el Corán es un Islam, es una religión todos los tiempos. Siempre que ocurre algo nuevo, en el Islam se puede arreglarse y todo el mundo. Yo solo tengo un problema con la religión en general. Es el dogma, el dogmatismo de la religión. Para mí, es como la ley de la fascista. Forza de la gente. Así que, solo lo inherimos. Así que, cuando nací, no pensé que iba a ser un musulmán o un judío o un cristiano. Solo me encontré con la familia musulmán. Y entonces dije, es bien. Solo voy a hacer el viaje. Uno de los problemas para mí, para mi, es que la religión no se adaptó. Y tratamos de aplicarlo para las nuevas generaciones. Es usar el Islam como la parte de todos los derechos que le daban. Una de las cosas que me aprecio en el Islam es estar juntos. La solidaridad y la familia. Todos nos ayudamos a hacerse. No podemos hacer un sufrimiento. Si sufriré. Si sufriré. La buena, la gente quiere ayudar a los niños. Si sufriré, por ejemplo, se quedó sin comer. Selepas a veces. Selepas que se preocupen a sures. Todo es que se preocupa. como dije, hay muchas cosas que la gente no practica todavía en el islam pero es solo hablar de la prensa, no de la isla creo que el islam con un poco de unidad puede ser una buena religión si los cristianos vienen a Marruecos se ven como se vive con la convivencia y la paz a lo mejor cambiarán la idea si ven algo malo del islam porque el islam no es por terrorismo el islam no es hacer daño a los demás el islam no es entrar a una estación y poner una bomba no, el islam es paz el problema es la manera de entender las cosas si necesitamos cambiar, nos liberamos de nosotros como si necesitamos como si necesitamos